¡Voy a moverme! ¡Cúbrame! ¡Mierda! Te veo, francotirador. ¡Voy a moverme! 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 ¡Chorizo! ¡En marcha! ¡Chorizo! ¡Por aquí! ¡Voy a moverme! ¡Vamos, chorizo! ¡Chorizo! ¡Voy a moverme! ¡Voy a moverme! ¡Vamos, chorizo! ¡Chorizo! ¡Voy a moverme! ¡Me moveré! ¡¿Qué carajo?! ¡No podrán con nosotros! ¡Vamos, chorizo! ¡Vamos, chorizo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ataca, chorizo! ¡Vamos, chorizo! ¡Vamos, gracias! ¡Yo te cubro! ¡Vamos! ¡Sorizo, regresa! ¡Sorizo, regresa! ¡Sorizo, regresa! ¡Sorizo, regresa! ¡Acaba con la fábrica! Debo desactivar la alarma. ¡Mátalos, muchacho! ¡Ya no tendrán refuerzos! ¡Sorizo, me dañó la alarma! ¡Sorizo, me dañó la alarma! ¡Muy bien! ¡Mátalos, muchacho! ¡Mátalos, muchacho! ¡Mátalos, muchacho! ¡Lorris, corre aquí! ¡Dipárenme, cachabra! Una llave ¡Cuidado! ¡Mata a los chorizos! ¡Dispárselo! ¡Dispárselo! ¡Apáralo! ¡Mierda! ¡Qué es eso, chorizo! ¡Andando, chorizo! ¡Sellos, chorizo! Cuidado, Dani. Nuestro corte se dirige hacia ti. ¡Adiós! ¡Regreso, chorizo! Dani, veo refuerzos en el camino que van hacia ti. ¡A un lado! ¡Dispárselo! 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 ¡Ataque! ¡Viva! ¡Dispárselo! ¡Hola! ¡Dispárselo! ¡Oh, eres un buen chico! ¡Mis amores! ¡Soy yo de nuevo! ¡Rosa, mi el paquete! Vengo a decirles lo que necesitan escuchar. Este mensaje es aprobado por la Ministra de Cultura. ¿Recuerdan la... pubertad? Mucha confusión, mucha pasión y muchos cambios, ¿cierto? Si me preguntan, Yara está pasando por la pubertad justo ahora. Al igual que un adolescente, Yara está teniendo esta pequeña fase rebelde. No necesita orientación, paciencia y a alguien que establezca límites. ¿Y quién creen que es el mejor? En un momento como este. ¿Anton? ¿Un fuerte padre soltero que cría a un hijo? ¿O Clara? ¿Una mujer que prefiere sostener un arma antes que a un bebé? Hola. ¿Qué bola? ¿Búsquen las leyendas, libertad? Ya no, no. Hay muchos militares tras de ti. ¡Escóndete! ¡Chau! ¡Escóndete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Con caparazones duros y pinzas? Luchan desde la selva para dar a luz en el océano. Nosotros luchamos desde el océano y le dimos vida a la revolución. Sí. Ya veo. Sigue el sendero hacia la montaña. Es muy fácil. Los guerrilleros avanzan con paso firme, como las cabras. ¿Cabras? ¿No dijiste que éramos como cangrejos? ¿Hola? Venga. ¿Qué bola? Libertad. Escuché que las leyendas viven en las montañas. Si yo los estuviera buscando, empezaría por ahí. ¡Suscríbete! ¡Regresa, chorizo! La vista desde la cascada era preciosa. Al ver el muro del 67 sentía escalofríos. Mi abuela me dijo que si avanzas más allá de la cascada, verás un camino que te lleva directamente al campamento secreto. Las leyendas, si yo en miro, dependo de quien te responda. Mi abuela dijo que si avanzas más allá de la cascada, verás un camino que te lleva directamente al campamento secreto de las leyendas. Las leyendas, si yo en miro, dependo de quien te responda. Mi abuela dijo que si no se muere, ¡híganme! ¡Vamos, chorizo! ¡Chorizo! 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 Parece la cascada de la fotografía del tigre. Necesito llegar ahí. Tigre, estoy en la cascada de la foto. La tomaron tras una batalla sangrienta. Valió la pena ocultarse por tres días cuando un pelotón de paracaidistas aterrizó justo a nuestra zona de matanza. La planificación y la paciencia son las mejores amigas de los guerrilleros. Así como un puñado de granadas. ¡Ja, ja, 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 ja! La cascada se volvió roja ese día. ¡Ya sabes! ¡Fue por toda la sangre! ¡Era de los soldados que matamos! ¡Porque eran demasiados! ¡Sí! ¡Ya entendí! ¡No! ¡Fuerte! Está fácil, dijo. Sé como una cabra, dijo. Venga. Todo está tranquilo aquí arriba. Cabras, malditas presumidas. Cabras, malditas presumidas. Cabras. Cabras. ¡Ah! 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 Bebé tigre, ese camino se volvió famoso para los turistas, después de la guerra, visitaban nuestro campamento, dejaban sus mierdas por todas partes, nos tomaban fotos como si fuéramos los animales de zoológico. Así que, creo que necesitamos el camino de la vida sin querer y bloqueamos el camino por accidente. Entonces tendré que despejarlo por accidente. ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Ah! 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 Puedes desaparecer aquí arriba. Podría cegar a un ejército. ¿Cómo puede el aire ser adenso y liviano al mismo tiempo? Cuidado abajo. Bien, estoy en el siguiente punto. Adivinaré. ¿Los guerrilleros son como los tiburones? Depredadores letales con cuchillos afilados como dientes. De hecho, esa roca parecía un tiburón. ¿Quién es la persona que cuelga por debajo? Es Loki Mama. No sabíamos cuándo iban a descubrir el campamento. Así que tuvimos que asegurar una forma de subir con velocidad y bajar aún más rápido. Loki siempre se ofreció como primera voluntaria para probar las cuerdas. Qué valiente. Escuché que también eres valiente. Clara me habló sobre ti. Sabes, yo también crecí sin mamá ni papá. Y aún así te convertiste en una leyenda. Muchos guerrilleros son huérfanos, bebé tigre. Pero no son nuestros padres quienes nos definen, sino nuestras acciones. Es como una terapia. ¡No! 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 Se cumplió otro año de su muerte! Ahora entiendo lo de la resaca. Cada año bebo dos botellas de ron. Una para mí y una para Lobo. No alcanzó a ver una llara libre. Y siendo honestos, yo tampoco la veré. Esta es la última foto. ¡Felicidades! Estás en la cima del mundo. Bueno, ve ya. Te estás perdiendo toda la diversión, bebé tigre. ¡No! 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 No, 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 no. Sé fuerte allá afuera. Confía en tus instintos. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡No! 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 pequeñito al volatador. ¿Qué estás viendo? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ajalao! ¡Qué excelente! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ajá! 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 ¡Sigue caminando! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Ajá! ¡Tigre! ¡Hola, Dani! ¡Qué diablos! No hay salida. La muerte te mira directo a la cara. ¿Qué es lo que harías? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72. ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre. Pasa, conoce a todos. ¡Loki, tengo la nariz rota! No soy tu maldita madre. Hay otros afuera que están heridos de verdad. Estoy sufriendo. ¡Calma, mamá! El herpes no cuenta. Este es Lorenzo Canseco, el poeta de las leyendas. Puedo sentir la sangre caliente de un guerrero. ¿Y ya conoces a Loki Mama, el corazón de las leyendas? No está rota. ¿Segura? Sentí algo. ¿Otro paciente? Parece de la moral. Soy Danny Rojas, de Libertad. El nuevo puño de la revolución. No, Clara me envió. Libertad necesita a las leyendas. ¿Héroes en quién creer? ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece. Buena suerte. Perdón, una revolución es suficiente. Parece que Clara estaba equivocada. Está en fe, Danny. Solo tienen que conocerte. Ven a verme después. Mi bebé tigre. Clara, conocí a las leyendas. El tigre es el único que está con libertad. Haz lo que sea necesario para que se unan a esta lucha. La gente necesita creer en héroes. Espero que aún quieran ser los héroes. Deberías escuchar la mierda que están diciendo. No vengas arrastrándote a mí si te hieren. ¿Qué coño? ¿Que no eres doctora? Lo soy. Pero te estás aprovechando del corazón del tigre. Eso no me gusta. No, no, la propaganda de... Ya me rompí la... No, no, la propaganda de... No, no, la propaganda de Castillo. Ah, aún así eso es basura. Sí, digo, llamamos a Castillo un dictador y él cree que es un presidente. Es un monstruo. Mente fuerte, en cuerpo fuerte. Eh, perrito. Buen chico. Buen chico. Oye. Prepárate para luchar por... Hola, Heria. Hola. Si Libertad necesita nuestra ayuda, están más desesperados de lo que pensé. Las revoluciones son desesperadas. No esperan que luchemos con ellos, ¿o sí? Apenas pude pararme de mi cama esta mañana. Necesitan el apoyo de la gente. ¿Puedo hablarte sobre libertad? No. Tengo cosas más importantes que hacer. Coya. A gente ni siquiera se acuerda de nuestros nombres. Pero Antón recuerda nuestros rostros. Entonces, ¿crees que quieren reclutar a las leyendas para intentar asustarte? Con Castillo. No creo que es... Pero le quema a... A Dani Rojas. Para mí es... Escuché muchas cosas sobre ti, Rojas. Sobre todo... Oye, perrito. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué curioso! ¡Ay, miren ese guerrillerito con ruedas! Mente fuerte en cuerpo fuerte. ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Ve, no muerdo! Adoro el domino. ¿Ves las fichas de domino? ¡Sí! No te asustes. No es la ruleta rusa. ¿Te ves algo nervioso? Es agradable ver una cara nueva en la mesa. No te preocupes. Dentro de poco jugarás como todo un profesional. No le tengo miedo a una criatura. ¡Hagámoslo! No te preocupes. Te daré una paliza. No te preocupes para perder. Estás en problemas. ¡Atención, atención! ¡Esfuérzate más! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Qué te parece? ¡No sé! ¡Parece! De nada No ¿Acaso es una broma? Dame tú ¿Qué te parece? Ni te acomodes El juego aún no termina ¡Oh, sí! ¿Acaso es una broma? Paso Buena suerte con eso No tengo nada Paso Paso Yo paso ¡Oh, sí! Vamos No Yo paso Paso Vas Esto es un poco de agua en su madre Bien jugado Caíste como una ficha de dominó Pero te volviste a levantar Me gusta Lola no necesita el deboj Lola no necesita el deboj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!